Suelto el llanto, andan muy tristes, son los de la oposición en México. Ayer la Cámara de Diputados declaró constitucionalidad de la permanencia de las Fuerzas Armadas, esta iniciativa, esta reforma, para que las Fuerzas Armadas permanezcan en labores de seguridad hasta el 2028. Por ahí salió ya a lloriquear, como diría Lili Tellez, como la muñeca fea que va por las esquinas llorando. Jorge Álvarez Maínez, el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, por este tema que les arde, por este tema que tomaron con mucha mezquindad, a pesar de que saben que de por medio va la seguridad, la vida de los mexicanos y mexicanas. Vea lo que dice este personaje luego de que se declarara la constitucionalidad de esta reforma, porque por lo menos 20 de los 32 congresos locales en los estados aprobaron, avalaron, dieron luz verde. Hoy se circula un acuerdo del régimen con sus aliados, que por cierto viene firmado por quien dice que no tiene pactos de complicidad con Morena, lo ha dicho en los medios de comunicación respondiendo lo que nosotros hemos afirmado, pero le firma todo, incluso lo que no pasa por la Junta de Coordinación Política, y nosotros venimos a denunciar que esto inició mal, esta reforma inició mal y sigue mal, de manera irregular, violando el procedimiento, con albazos de principio a fin, y por eso queremos dejar simplemente un mensaje. No canten victoria, porque su victoria es la derrota de un país, de un legado, que por cierto lo dije cuando discutimos la reforma y lo reitero hoy, es un legado que el PRI le dejó a México, la separación del poder civil, del poder militar, y su victoria, que presumen, que pregonan, que algunos gritan, es la derrota de ese histórico pacto, de ese histórico legado, que le debemos fundacionalmente al general Lázaro Cárdenas. Y después, tampoco canten victoria, porque esto tiene todavía una instancia que agotar, a nivel nacional e internacional, que es la judicial. Nosotros tenemos recursos que vamos a utilizar para defender el artículo 21 constitucional, para defender la constitución y para defender la preeminencia del poder civil sobre la abdicación que este gobierno ha ampliado y que ha extendido de manera ilegal e inconstitucional. Vamos a salvaguardar el derecho de las mexicanas y de los mexicanos a vivir en paz, a terminar con la guerra fallida y a construir una estrategia de seguridad desde lo local, con policías locales, con policías civiles, que le den a México un respiro de esta escalada de violencia e impunidad, que por su incompetencia tiene hundido a un país y que tiene ensangrentado a un país. Gracias, presidente. Don Jorge Álvarez Maínez, se me hace que su discurso no vuela, por ejemplo, en Guanajuato. Votaron contra la reforma, votaron contra el hecho de que las Fuerzas Armadas permanezcan en labores de seguridad hasta el 2028 y vea cómo está Guanajuato gobernado por el PAN, solo como ejemplo. No sean hipócritas, no sean hijos de María Morales. Por cierto, tengo una amiga que se llama María Morales, le mando un saludo hasta Chicago a la querida María Morales Salazar. Bueno, eh,